La verdad que es un día para nosotros muy emocionante porque firmamos un convenio con el gobierno de la provincia, en esta firma nuestro gobernador Miguel Lifchi quien reubricó el mismo, es para la recuperación de esta hermosura que tenemos en Sauce, de esta iglesia, de este patrimonio cultural nacional y que bueno, gracias a Dios y a muchas gestiones que se vienen haciendo a través del vicegobernador de la provincia, Carlos Facendini, poder sacar estos recursos desde la provincia para poder recuperar un patrimonio que es nacional. ¿Cuál es el monto que se ha firmado este convenio? El monto se ha estipulado hasta por ahora, es 5.800.000 pesos, pero bueno, va a ir dependiendo cada vez de con qué nos encontramos en una reliquia tan hermosa o tan antigua como la que tiene la iglesia, así que usted tendrá que ir viendo a través de los avances de las obras. Sartle, usted como arquitecto viene siguiendo paso a paso este lamentable deterioro y cuáles serían los trabajos que se deberían realizar para refaccionar el mismo, para dejarlo en óptimas condiciones en primera instancia. El trabajo inicial es detener el proceso de avance de humedad ascendente, tengamos en cuenta que esto se construyó en épocas que las napas freáticas estaban a 7, 8 metros de profundidad y en los últimos 25, 30 años se ha cambiado totalmente, así que el estado de deterioro es debido principalmente a los temas de humedad, eso es lo que tenemos que encarar inicialmente, el sistema que vamos a utilizar no es de cortes de paredes, no es un trabajo físico, sino que es un sistema de reducción por electricidad. Ya lo estamos empleando en la iglesia de San Jerónimo Norte, con muy buenos resultados, de manera que eso es el primer trabajo que vamos a encarar, además todo lo que hay que ir preparando de una obra que va desde los cimientos hasta la última teja. ¿Cuándo comienza esta refacción o esta detención de humedad en principio? Mirá, nosotros ahora, esta semana o la semana que viene, se va a estar acercando el Ministro de Obras Públicas junto con arquitectos de la provincia para ir evaluando los pasos a seguir, convengamos que también tenemos que tener autorización de patrimonio de la Nación para comenzar las obras, así que bueno, a veces ahora estamos un poco ansiosos, pero hace aproximadamente 10 años que este proyecto comenzó a través de nuestro padre Jorge Montini, que ha comenzado junto con el arquitecto Sattler un trajín de trámites que bueno, que han llegado hasta últimas instancias y que lamentablemente no han podido salir, que no había recursos en la Nación, entonces bueno, por eso al golpearle la puerta a la provincia y bueno, tener la satisfacción de que nuestro gobierno de la provincia dé la oportunidad para recuperar un patrimonio tan importante como el nuestro. ¿Lo harían con personal de la comuna o se contrataría a terceros o alguna empresa especializada? Contrataríamos con seguridad todos los trabajos y en algunos casos, sí, mano de obra especializada porque hay tareas que son sumamente delicadas. De cualquier manera estamos haciendo todo lo posible porque los trabajos sean con mano de obra local, que por otro lado hay mano de obra experta en sistemas tradicionales como son los revoques de barro, por ejemplo, solamente en San Jerónimo del Sauce pudimos conseguir gente que nos haga las mezclas como tenían que ser, de manera que algo a favor tenemos, pero siempre tratando de utilizar mano de obra local.